bienvenidos gente como están espero que estén mejor yo soy poncho rex traíndoles como siempre un gameplay que el canal y he decidido traerles de vez en cuando algún juego de celular y he estado viendo algunos ahí que que pues son de nuevo recién subidos y encontré este que pues se parece mucho a league of legends no idéntico pero bueno se los voy a enseñar primero que nada entras aquí en campaña y puedes seguir la historia de los niveles que están poniendo aquí como todos estos que están viendo aquí y también en más adelante dicen campeonato tu rango puedo jugar online una batalla de campeonato más y desbloqueará el modo campeonato entonces vamos a seguir la historia estos dos serán como de entrenamiento para que supieras cómo son a bueno tengo que hacer este todavía que vamos a darle a pelear para que lo conozcan o sea tengo que hacer esa y luego ya podría ser el online como ven derrota los campeones enemigos para conseguir calaveras que en caso de empate gana el jugador con más calaveras ok esto es nuevo el acumulador el acumular calaveras también desbloqueará recompensas especiales entonces hay que poner calaveras como eran son dos caminos este es el primer mapa yo me imagino que después éste se irán haciendo mapas más grandes como apenas vamos comenzando yo lo puse por este lado pero si ven de este lado él me puso acá niños o no sé cómo quieran llamar los testos son súper poderes como ven aquí empiezo a usar súper pues más más difíciles cuando aquí se me activen otros otros héroes no no sé cómo llamarlos pues significa que ya podré este ir usándolos aquí todavía falta para que se puedan desactivar los dos de arriba acá ya puedes poner a esta y ahí va y va y va y tiene algo como de curación pero creo que no lo voy a ocupar mucho porque este y al parecer aquí sé que es otra persona realmente está yo soy mexicano y él es de eeuu entonces como ven pues ahí le llevamos hay que esperar el conteo otra vez para empezar ok 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 ya puedo usar a esta vamos a ponerla por aquí y ahí va y ahí va el ataque y ahí va el ataque mija yo creo que si seleccionara esta puedo ahí está ya se está viendo señores no sé qué habrá pasado pero ya estamos aquí a punto de ganar es nomás de que le baje esa de la vida aquí este y ya le ganamos dos calaveras dos calaveras ya puedo poner otras a bueno ya se fue como un empate no fue como un empate sólo esperamos tantito entrenamiento completado papu ese ya está irá ya usado ya puedo poner aquí mi mi nombre de jugador soy poncho rex vamos a ponerle hecho y ahora que ahora que ahora que ahí está cargando papu después de esto ya puedo obtener que es esto nueva destruye tres totos amigos obtener recompensa perfecto y me dieron una cajita aquí ok la ponemos acá y que me va a dar esta cajita me dieron dos de esta chava y una de esta chava hoy wey pero nos vamos para acá y acá podemos comprar mira caja gratuita otra caja más vamos a ver que nos da esta caja y aquí me da estas dos chavas este que no sé qué son tres de esos y unos no sé qué apenas voy comprendiendo el juego señores vamos a darle otra vez a pelear y me imagino que ya puedo jugar online es algo muy bueno muy bueno este y como ven ya aquí avance a mí la obtener repompensa y me dan cajitas o por cada nivel me dan cajitas nuevas entonces vamos para atrás primero abrir las cajitas y ahorita nos vamos a una pelea online a ver me dieron un personaje nuevo porque antes de ver el personaje vamos a ver qué me dan acá nomás que no vi me dieron fichas fichas me imagino que las fichas harán más más fuerte a mis personajes modifica tu equipo y prueba otros campeones tácticos arrastra y suelta a un campeón a tu lista para jugar con él puede haber hasta tres campeones en tu equipo pero recuerda tu equipo sólo puede tener un tótem y un titán ok perfecto 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 entonces cuál fue el que desbloqueé acá está irán lo es el que desbloqueé y este es tiene nivel 1 o no sé qué 1 de 8 1 15 1 de 15 1 de 10 prácticamente estos están más poderosos tal vez esas fichas se acuerdan que me salían fichas hacen que el poder de vida y de cada uno tenga más porque mira este ya tiene 15 este tiene 10 este tiene 15 15 y 20 y este no más tiene 8 cuando me salgan fichas de este ya podría usarlo entonces no me conviene usar a este todavía entonces lo vamos a dejar por ahí nada más vamos a ver qué es lo que lo que el personaje míralo aquí está parece tor ah es tor campeón especial tor nuevo campeón adquirido pulsa para continuar y aquí me dicen media cuerpo a cuerpo ataque estadísticas 14 de ataque 430 de vida nivel 1 que no sé qué es esto de nivel 1 de 8 bueno entonces vamos a darle para atrás no sé qué acá puedo ver otro que que todavía no se ha desbloqueado pero vamos a ver estas porque y necesita a maya en el nivel 2 ok quiero quiero checar algo digamos esta que nos dieron ahorita muchas cositas mira 6 de 15 ah es para aumentar nivel yo creo que que me que bajaba algo de vida pero no son para subir de niveles señores entonces realmente este tiene un nivel muy bajo we 1 de 8 ah no entonces todos están igual todos están igual entonces yo creo que vamos a poner a este en vez de a no más de estos tres me acuerdo que esta daba vida entonces vamos a quitarla para tener pura fuerza y después la que la pongo cuando me toque otra vez vámonos para acá vamos ahora si a la pelea online señores vamos a que no esa no vamos a juega online para ver de campeonato para ver de qué trata las misión los minions si son minions son buenos para ir desgastando al enemigo es como a lucha papu es como el league of legend de de celulares pero un poquito diferente porque por la pista está diferente todavía no tengo mana para poder hacerse super ataque que quería ahí ya lo puedo hacer pero no me lo quiero gastar hasta que maten a ese bueno vamos a darle ese si ya se va a descargar mi siguiente mi siguiente personaje vamos a poner por el otro lado vamos a esperar tantito raza vamos a ponerlo de este lado así y este tiene tormenta tiene el ataque de este es tormenta vamos a la tormenta y todavía no deja que se acerque a la torre eso y ahí ya le damos tormenta ya me mataron a un mono ahí pero ya les el tor le está bajando de la madre el tor si que tiene vida a uno mira acá tengo al otro y ahí le damos con el otro super ataque ahí está ahí está ahí está y ya puede salir esta pero como que ya le gané miren fácil y rápido y esto fue que online estaba jugando con uno de costa rica creo que esto es costa rica dos calaveras contra dos calaveras ok pero pues yo gané no victoria si añadir como amigo no es no sé todavía no compañero este y ahora aquí me dice pulsa para la contra mira puede aumentar de rango de rango asca una estrella significa que subía el rango, por qué de rango 5 rebajé a rango 4, eso no lo entiendo todavía pero le iremos entendiendo próximamente yo creo que solamente a obtener, que es esto obtener, terminado derrotar enemigos, aquí está obtener recompensa y, ah ok, son misiones aquí van las misiones, si y acá me faltan, gana dos partidas de campeonato o casual seguidas, ok, hay que hacer otra de campeonato, para hacer las misiones del día de hoy, y ya después les subo otro video con otras que me salgan otros días mira, ahí me salieron fichas de los personajes entonces, tengo que hacer de campeonato otro más, antes vamos a otro más hacer otro más de campeonato yo creo que haremos uno más de campeonato y uno más de este ok, primero vamos al de campeonato para hacer la misión y para que vean, si les gusta este juego pues, ahí vayan a buscarlo en en el en el, como se llama en su android en la play store ok, ahí va, ahí va, ahí va papu hasta el final ahí le damos ahí está, le estamos bajando un buen ahí el rato me hago de mejores de mejores este, campeones y también señores si ustedes quieren que les suba juegos ya de los más famosos como el class royale lo he estado jugando últimamente el class royale en en directos por los que nos han estado acompañando directos pues los he estado trayendo en directos pero si ustedes quieren que que se los traiga en video o sea, con las misiones diarias y todo eso y viendo las peleas que tengo pues comentenlo aquí abajito en la descripción dejen su like apoyen a este tipo de videos que pues no había subido juegos de celular normalmente siempre eran de steam pero pues hay hay pa' todo a la madre este wey que este wey que vamos a poner esta de este lado ya estoy a punto de ganar pero este cabrón a la madre hay una de allá de que lado ahí está ponte aquí ponte aquí tú me están atacando ahí está perfecto le ganamos papu dos calaveras contra dos calaveras eso no entiendo lo de calaveras si yo tengo dos ah, murieron dos en la batalla tal vez entonces vamos a continuar y me dan otra estrella ok y sigue rango rango 3 ok, perfecto este ahora dame 5 valor a tu juego más tarde más tarde compañero vamos a obtener la última misión acá obtener recompensa y ese era de oro vieron este es de oro tal vez trae cosas mejores vamos a ver me dieron estas gemas que parecen de celda están igualitas y yo creo que era todo ¿no? ahora que pasó que pasó papu vamos a darle para acá ah, mira me dieron uno nuevo disponible pruébame mira un breve video para desbloquear y jugar una partida con este campeón pues yo al rato veré el video y en el próximo video les traigo ese este ese personaje porque pues tampoco les voy a estar haciendo spam mira y también a este personaje no había visto también tiene el pruébame pues yo te pruebo este y bueno como les dije ya nomás vamos a hacer una pelea normal de historia vamos a variarle una de historia una de campeonato una de campaña una de campeonato entonces vamos a pelear la para ir mejorando porque puede ser que más adelante o cambien los mapas o no se va aquí está a luchar papu vamos a ver vamos a ponerlo a este lado porque ahí vienen unos minions eh y pues se ve que vamos mejorando poco a poquito ok todavía no tengo maná papu todavía no tengo maná ya tengo maná ya tengo maná y ya tengo maná todavía no no tienes maná este tiene que oye estos me están me están bajando de la madre tal vez no era una buena idea irme por arriba porque la vez pasada a ver entonces vamos a poner este por acá porque viene uno de estos de acá abajo es Thor señores el Thor Thor está con nosotros ahí está bájale más bájale más papu bájale más todo 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 vamos todo 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 papu todo 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 eso papu se puede papu ahí viene esta también aquí vamos vamos papu vamos si se puede se puede hay que ganarle hay que ganarle papu eso bájale 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 vamos a poner al Thor por arriba cargue el mana que cargue el mana que cargue papu vamos a ver ahí atacamos y ya creo que ahí le va a bajar todo un golpe más y ya le da este no lo habíamos sacado y se ve que es el más poderoso de todos miren hasta tembla cuando camina esto yo creo que lo vamos a ver en otro video porque estos son como de los más fuertes y no sé qué tipo de ataques tenga así que ya lo tenemos señores espero que les haya gustado este video vamos a ver nomás que nos dan al último nada nada todo perfecto todo perfecto misiones completadas yo imagino que otro día me saldrán otras misiones y en el siguiente video les mostraré los diferentes campeones que me salgan acá si es que quieren que les siga subiendo este juego comentenlo en la descripción dejen su like apoyen a la saga por si quieren que siga subiendo este juego ok ahí lo tienen si les interesa este juego búsquenlo aquí abajito digo búsquenlo en su play store y ahí está el nombre en el título yo soy Poncho Rex nos vemos hasta la próxima se cuidan bye bye oh no oh no oh no oh no oh no oh no Gracias por ver el video.